Música A ver, es un copa antia Música 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 El día de hoy empezaron abiertas a público, comenzó este día lunes en el día del 4500 pesos en la entrada, cientos de personas, en un día caluroso para la FIAS del año 2010. Especialmente para los niños, varias actividades que comenzaron cerca de las 10 de esta mañana, sobre todo cuando llegaron cerca de 100 niños desde la ciudad de Concepción, damnificados, que iban a poder participar en esta ciudad de estos mil picks. Gracias. ¿Qué te ha parecido hoy? ¡Qué te ha parecido hoy! La de la abertura de la comunidad, la de la abertura de la comunidad, la de la abertura de la ciudad, patrullaje, corte, pedacito, pollo, la de la ciudad, 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¿Cuál es la emoción de la hora del corazón que hicieron? Para Chile fue show, aplaudimos de pele. Para ellos fue bueno, para nosotros fue mejor. Porque nuestro objetivo justamente es este, es buscar una mensaje de otimismo, y hasta un poco de alegría, y si a ellos les gustaron, para nosotros, eso no está impreso. Nosotros estamos muy felices también. Ok, un abrazo, un suceso. Brasil fue show, ¿ví? ¡Oh, seguimos! ¡Aquí, garota! ¡Filma yo aquí! ¡Filma yo aquí! ¡Filma yo aquí! ¡Filma yo aquí! ¡Ay, nos estamos muy felices no está aquí, a expalir las almas del Brasil, y estamos aquí, directo a Brasil, a Brasil de Brasile, para el corazón. ¿A que no unir? No unir, no unir, no unir. De acuerdo a Brasil. Gracias. ¡Ya sé! De mi nueva batería seguir. ¿Qué cargaste da Fiera? Ok, este avión es un avión de entrenador básico avanzado de la Fuerza Argentina y está prestando servicio en el centro de 150. El avión fue traído para demostrar a la fábrica Fadeas de Argentina. En este momento lo que tenemos en la espalda es un prototipo, el experimental número 3, también de fabricación de la Fuerza Argentina. Argentina participó aquí también y está siempre en la soledad al terremoto, ¿no? Sí, correcto. La Fuerza Aérea inmediatamente tenía conocimiento de todo lo que pasó a través de la catástrofe. Los gobiernos se pusieron en cuenta y coordinaron la segunda mitad de la máquina para apagar el problema. Brasil. ¿De dónde está? Es un gran evento. Un gran evento. ¿Qué piensas de Tucano? ¿Su qué? ¡Tucano! ¡Fighter! ¡Fighter en Brasil! ¡Tucano! ¡No se puede! ¡Qué Hondes! ¡B got tới en fronteira! ...que cubre todo el país, preventiva, educativa... ...todo nivel, ahora con el terremoto, hasta buscar las personas muertas... ...excelente capacidad, que la convierten en la actual plataforma para construir la misión que viene asignada al grupo de aviación número uno. El cambio de la coro contra la realidad de los refieres, esperamos que se vuelven llegadas... ...los contratos, la emoción, la lanzada, la altura que vivieron... ...se haya entrado a la vista, una camada, en la mente de la política latinoamericana... ...y les deseada. Chapa, va a falar... ...eh, habla, habla, sona de exposición, en inglés, en inglés. Oh, en inglés? Yes. Wait, what would you like me to say? Sorry. What? Do you want me to say anything specific? Just... ...just talk? Ha, ha. Just glad to be here today and, uh, first time in Chile. I really like this country. Glad to be here. Very nice country. And, uh, beautiful sunny day out. Lots of people. Good time. So, thank you. It's a three-step. Good time. Hi. He's a three-step. Thank you, people.